Durante los tres primeros meses de este año se lleva a cabo un proyecto de remodelación de las instalaciones de la Casa de la Mujer en Pérez Celedón. Pese a esto, la agrupación mantiene la atención psicológica individual a la población, así que todas las mujeres interesadas o quienes son referidas por los tribunales de justicia son atendidas. Para cualquier mujer mayor de edad que tenga alguna situación difícil, que se sienta mal, que tuviera algún problema familiar, que tenga algún problema a nivel de psiquiatría, cualquier malestar emocional nosotros lo podríamos atender de forma gratuita aquí en la Casa de la Mujer. Me imagino que también las mujeres que son referidas desde el juzgado también de familia. Claro, claro que sí, todas las referencias, ese programa va a estar intacto, referencias, lo que necesiten se va a atender, obviamente son apenas tres meses, entonces no es que se va a poder atender un montón de personas, pero lo importante es que pueden venir a solicitar el recurso, porque se va a mantener por todo el año y también por estos meses que vamos a estar cerrando otros programas que tenemos siempre. Lo que sí nos están brindando son los cursos que se ofrecen hasta nuevo aviso, en el caso del curso de alfabetización, comenzará hasta marzo, pero les piden a las interesadas estar pendientes. Como eso empieza hasta marzo, el programa de alfabetización estamos coordinando a ver cómo nos van a salir los tiempos, verdad, por el momento se pueden inscribir las que están interesadas, pero no tenemos una fecha certera de cuándo vaya a empezar. Entonces, lo más importante es estar pendientes a nuestra página de Facebook o llamarnos, verdad, a partir de marzo para ver cómo lo vamos a estar manejando, porque todo depende de si se termina en el tiempo establecido, verdad, no habría ningún problema para comenzar. Si hay algún atraso, verdad, porque la construcción usted sabe que hay cositas imprevistos y demás, tendríamos que estar viendo en qué momento, pero no creo que haya un atraso de más de un mes. Debido a las remodelaciones, el ingreso a la casa de la mujer está ubicado a un costado. No va a haber un ingreso por el lado izquierdo del edificio, ahí hay un portoncito, es nada más caminar directo y se suben unas graditas y ahí estamos ubicadas. Nosotras en las aulas de más adelante del edificio, por decirlo así, pero no se pierden, es fácil de llegar. Aproximadamente unos 60 millones de colones invierten en el proyecto de mejoras que son aportados por el Instituto de Desarrollo Rural tras la aprobación del Consejo de Desarrollo Territorial. ¡Gracias!